Capaz que me sirve, ¿dónde está? ¿Dónde está? Te lo saco, te lo saco, te lo llevo, vamos Si, yo no lo veo yo Acá es doble azul en el coso Levanten ese y venga uno acá dentro de la iglesia Abre el que estaba ahí Robert, volvé, volvé Queda uno ahí donde estaba molteando, al lado No hay tiempo, no hay tiempo Llega, llega, llega Había un portal acá dentro de la sala No, no, no A ver si llegó Llega, llega, llega Había otro en la sala, no lo vimos ¿Qué haces? No Me metí No, Berto, no Amigo, te perdí, Berto Fue muy violento eso No, no te fuiste No sé qué hiciste Saliste corriendo contra la pared, boludo No, no, lo tenía abierto Me había terminado de abrir el coso